y bueno amigos el día de hoy estoy pintando un quetzal que para cierta de esta parte ya lo hice en vivo a través de mi instagram que aparezco como kelly jack molina y también pueden buscar todos los vídeos en youtube en mi página de youtube que aparezca como kelly molina nada más sigan mi página y vean los procesos ahorita hice las ramas en vivo a través de instagram y ocupe siena torno siena tostada amarillo ocre y tierra sombra natural de la sombra natural bueno el amarillo pero este es el amarillo cambio es que voy a hacer unión unión es una planta parásito que se pega en los árboles y no sé cómo se llama en su país pues cuéntenme díganme cómo pueden ver aquí los comentarios cómo se llama en su país y veamos el vídeo como sigo con este quetzal besos hasta mi guatemala bella un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, así quedó este bello quetzal. Quedó precioso. Qué lástima que en cámara no se aprecia bien como está. Bueno, compartan el video si les gusta y denle muchos likes. Besos y bendiciones.